Hola a todas, como pueden ver en el titulo de este video, hoy les traigo un video diferente a los que normalmente hago pero bueno, pensé que sería una buena idea mostrarles las cosas que más utilizo en este mes de julio así que vamos a comenzar con mis favoritos de julio para comenzar este video les voy a mostrar 3 de mis esmaltes favoritos, que son estos 3 la verdad este mes los he estado utilizando muchísimo, no sé si los pueden ver en la cámara el primero es un anaranjado que por cierto traigo en mis uñas y es el Meet Me at Sunset es un color muy muy bonito, también tengo este color rosita mate que se llama Secret Story que es este que está aquí y por último este rojo que es en Lollipop es este muy bonito la verdad, a mi me encanta usar este tipo de esmaltes otra de las cosas que me encantan son las más caras, la verdad no puedo vivir sin ellas pero la primera que he estado utilizando mucho este mes es esta de Maybelline New York que bueno, las dos son de Maybelline New York pero la primera me gusta mucho porque la brochita que tiene es muy muy flexible no sé si la pueden ver ok y la otra, lo que me gusta de la otra es que tiene dos brochas una muy muy delgada para las pestañas de abajo y la otra muy muy gruesa para las pestañas de abajo este mes de julio he estado utilizando muchísima base de maquillaje pero utilizo bases ligeras como por ejemplo esta que está aquí que es de Maybelline New York y es una BB Cream la verdad desde que sacaron las BB Creams estoy obsesionada con ellas y son súper súper buenas a mi me encantó esta de Maybelline New York pero si tienes cara grasosa no te la recomiendo porque te hace que tu cara te sude muchísimo y por cierto yo tengo cara grasosa otra de las cosas que utilizo mucho son los blushes en crema porque he estado yendo muchísimo a la playa como pueden ver pero esto te dura todo el día aunque te metas al agua a la alberca donde tú te metas te dura muchísimo esta de NYX tiene un color súper súper fuerte que con tantito que te pongas te queda un blush súper súper bonito y no sé si pueden ver el color es este que está aquí y lo he estado utilizando casi todos los días y más cuando voy a las albercas o a las playas porque no se quita por cierto si utilizan cosas en crema en el agua no se quita también otra de las cosas que he estado utilizando mucho para aplicarme las BB Creams son estas dos brochitas aquí por ejemplo bueno esa no es brocha pero cuando quiero cubrir más imperfecciones utilizo esta brocha de aquí que te da una muy muy buena cobertura que es de MAC en 187 es esta que está aquí y lo que me gusta es que está muy suavecita y no te deja esas típicas rayas que te dejan todas las brochas que la verdad odio esto también estoy utilizando esta esponjita que está aquí esta esponjita que por cierto disculpen que está súper súper sucia pero si ustedes saben porfa cómo se lavan estas cosas díganme en los comentarios porque la traté de lavar como lavo mis otras esponjitas pero no funcionó porque obviamente quedó súper sucia no sé si la pueden ver otra de las cosas que no pueden faltar en mi bolsa son hidratantes para labios o gloss o un lipstick algo así y ahorita llevo estos dos que este es de Maybelline New York otra vez y es un rosita muy bonito y es en el color cherry me y la verdad no dije rosita no no es rosita es un color rojo fuerte muy bonito y la verdad me gusta lo que me gusta hacer es ponerme este y encima ponerme este color que es un color mate es de L y es en el color pink umbrella que es un color muy bonito es un color rosita pero no te queda exageradamente rosita es un color mate y si andan buscando por un color mate les recomiendo esto porque la verdad a mi me encanta otra de las cosas que he estado utilizando mucho es para cubrir esos granitos porque no se si a ustedes les pase pero yo cada vez me meto a la alberca o me meto a la playa me sale mucho granito en la cara así es que he estado utilizando mucho este corrector de Maybelline New York y es este que está aquí como pueden ver ya llevo bastante utilizado pero bueno a mi la verdad me encanta y se los recomiendo porque te da una muy muy buena cobertura la verdad este que está aquí ok para quitarme las cosas que normalmente me pongo en la cara y todo el maquillaje yo había estado utilizando esta botellita de aquí que es de Jafra y la verdad a mi me encantaba y lo que me encanta que es muy muy líquida pero como pueden ver ya casi me la acabo y decidí comprar otra y compre esta de aquí que es de Maybelline esta que está aquí que es de que es de Maybelline y al principio el primer día que la utilicé no me gustó mucho porque es una textura como en gel pero al pasar de los días me fui enamorando de ella y como puedes ver solo utilizas muy poquito ya tengo bueno dos semanas y he estado utilizando esto que está aquí la verdad yo todos los días me maquillo así es que solamente dice que es para ojos yo solo la utilizo para ojos y este de Jafra lo utilizo para el resto de mi cara y me encanta este es súper bueno para quitar la máscara o el rimen que traigas es súper bueno la verdad te lo recomiendo y por último espero que este video no sea súper largo pero por último tengo este quitador de esmalte que es este que está aquí lo conseguí en CVS en serio se los recomiendo muchísimo la verdad que yo a la acetona normal que uno utiliza no vuelvo jamás porque este es una maravilla lo único que tienes que hacer es meter el dedo dentro de una esponjita que trae adentro que ahorita se la utilizamos y te quita el esmalte no tienes que estar utilizando botonetes ni nada de eso es súper súper bueno la verdad se los recomiendo y bueno eso ya fue todo espero que les haya gustado este video no olvides comentar y suscribirte para que YouTube te avise cada vez de que yo suba un video también les recuerdo que tengo Facebook y se los voy a dejar en la cajita de información eso es todo por el video de hoy en verdad espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Gracias!